Hace unos días que concluyó la obra del cambio de drenaje sanitario que se hizo en la avenida Rafael Melgar en el malecón de la isla, y estos trabajos se proyectaron para darle solución al problema de rebosamientos de aguas negras en varios puntos de la ciudad, donde se colocaron tuberías más grandes. Sin embargo, los reportes ciudadanos indican que los problemas continúan, por lo que el gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Cozumel, Manuel Guriguti Abarrientos, indicó que esto está siendo ocasionado por los usuarios que hacen mal uso de la red de drenaje. De manera puntual quiero hacer la observación que verán temas mayormente ocasionados por el mismo usuario. O sea, los pozos de visita, por ejemplo, el pozo de las 70, encontramos un tubo dentro del colector, y eso nos ocasionó que tuviéramos rebosamientos en la 80 bis, entre 11 y 7, y bueno, tuvimos que romper pavimento, escarbar más de 5 metros para llegar al colector, y podemos dar cuenta que hubo una mala instalación de algún usuario, y nos dejó un tubo dentro del colector. Tenemos las evidencias, las fotos, en algunos casos de algunos usuarios hemos ido en mucha grasa, en los registros, papel, bueno, temas son ocasionados por el mal uso de la red. En otra información dijo que también en el suministro de agua potable se tienen deficiencias, porque en varios tramos de tubería presentan rupturas que ya se encuentran reparando, manifestó. El tema del agua, puntualizar, hemos tenido problemas en nuestros ejes, donde están nuestras redes de agua, en tantos pozos. Hemos tenido mucho, por ejemplo, se rompe la tubería, está ocasionado por los mismos árboles que están muy cerca a la tubería, y cuando hay viento pues los golpea y nos genera ahí una ruptura de agua, una fuga. Estamos muy puntuales resolviendo ese tema, y ya estamos viendo la forma de cómo ir limpiando.